Hola a todos, en este video les voy a enseñar a cómo bloquear a alguien sin que ellos lo sepan en Linkedin Para ello, lo primero que vamos a hacer es irnos a linkedin.com y luego iniciar sesión en nuestra cuenta Después vamos a buscar a un usuario dentro de Linkedin Digamos que vamos a buscar a una persona Bueno, en este caso estamos buscando un empleo, así que vamos a regresarnos Y ya encontramos a esta persona Vamos a presionar en su icono de perfil Y una vez que estemos en el perfil de la persona que queremos bloquear Presionamos en el símbolo de más Después presionamos en esta bandera que dice denunciar slash bloquear Esperas a que se cargue y vas a encontrar este menú que dice ¿Qué quieres hacer? En donde tienes que presionar este último botón que dice bloquear a Brendan O bloquear a y la persona, el nombre de la persona que te quieres bloquear Presionamos ahí Y luego te va a decir seguro que quieres bloquear a el nombre de la persona Ya que no va a poder ver si tú estás conectado No vas a recibir valoraciones ni recomendaciones de esta persona Y también no verás ninguna sugerencia para interactuar con esta persona Si estás seguro de hacer esto, presionas en bloquear Y automáticamente la página se va a refrescar De esta manera ya no te va a aparecer nada relacionado a esa persona Y así de sencillo es como puedes bloquear a alguien sin que esas personas lo sepan Espero que te haya gustado este video Si quieres más tutoriales de este tipo no dudes en suscribirte Y si tienes alguna duda no dudes en dejarla abajo en los comentarios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!